Recuerdan que en 1989, como parte de la perestroika, o sea, el fin de la Unión Soviética, el fin de la Unión Soviética, la caída del Muro Bedlín, la caída del Berlín Wall, Mikhail Gorbachev, permitió esto de la perestroika, o sea, la liberación de información, la agencia TASS, la agencia oficial soviética, conocida más, por ocultar información, que por darla a conocer, informó de que un OVNI, que había aterrizado, en un parque público, a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Boronés, y unos seres, de tres metros de altura, de apariencia antropomorfa, antropomorfic in appearance, humanoide, humanoid, bajaron acompañados, de un pequeño robot, que dejó, un extraño cristal rojizo, en el suelo, como una especie de ofrenda, como una especie de ofrenda, a la humanidad, se subieron a su nave, y se marcharon, todos en el parque público, lo vieron, la agencia TASS, tenía más, que perder, que ganar, contándolo, y sin embargo, lo informó, como parte, de la política, de liberación de información, y de transparencia, entonces lo está diciendo, la agencia soviética, el día 22 de abril del año 2009, el astronauta Edgar Mitchell, aquel que hizo, la caminata espacial, más larga en la luna, en el Apolo 14 de 1971, declaró a todos los medios de comunicación, reunidos en Europa, los extraterrestres existen, los gobiernos lo saben, y no lo quieren dar a conocer, nosotros recibimos incluso, las instrucciones, de cómo debemos actuar, con cierto tipo, de raza extraterrestre, lo está diciendo, un astronauta, uno de los más importantes, ¿qué ha habido? There has been, there has been, además Edgar Mitchell, also Edgar Mitchell, also Edgar Mitchell, era un científico, he was a scientist, he was a scientist, ya falleció lamentablemente, he has already sadly passed away, he has already sadly passed away, pero sus declaraciones están, but his statements are there, but his statements are there, el caso de Puerto Salgar, the case of Puerto Salgar, Cundinamarca, en donde varios, pilotos han detallado, where several pilots have detailed, where several pilots have detailed, que han experimentado, that they have experienced, that they have experienced, extraños casos, strange cases, strange cases, el cañón de Chicamocha, Chicamoca Canyon, Santander, ha sido testigo, has been a witness, has been a witness, de la supuesta aparición, of the supposed appearance, of the supposed appearance, de objetos voladores, of flying objects, of flying objects, hace algunos años, some years ago, some years ago, en este lugar, se observó, here was observed, la caída, the fall, the fall, de un supuesto, of an assumption, of an assumption, satélite ruso, Russian satellite, Russian satellite, tras el hecho, after the fact, after the fact, la zona fue acordonada, the area was cordoned off, the area was cordoned off, militarizada, militarized, militarized, y acudieron, and they came, and they came, helicópteros negros, black helicopters, black helicopters, sin embargo, however, con el tiempo sea claro, over time it became clear, over time it became clear, que al parecer, that apparently, that apparently, no se trataba de un satélite, it was not a satellite, it was not a satellite, además, besides, besides, personas de la zona, people from the area, people from the area, indicaron, they indicated, they indicated, que este objeto, then this object, then this object, mató, cientos de animales, killed hundreds of animals, posteriormente, el astrónomo se indicaron, subsequently, astronomers indicated, subsequently, astronomers indicated, que se trataba, de un meteorito, what was it about, of a meteorite, what was it about, of a meteorite, la muerte no existe, death does not exist, death does not exist, la muerte es, death is, death is, como el examen final, like the final exam, like the final exam, al final del año escolar, at the end of the school year, at the end of the school year, si estudias, if you study, if you study, tendrás buen examen, you will have a good exam, you will have a good exam, lindas, vacaciones, nice vacation, nice vacation, y estarás mejor preparado, and you will be better prepared, and you will be better prepared, para el próximo año, for next year, for next year, así como nosotros, just like us, just like us, enviamos a nuestros hijos, we send our children, we send our children, un año a la escuela, one year to school, one year to school, año tras año, year after year, year after year, para afianzar lo que han aprendido, to consolidate what they have learned, to consolidate what they have learned, para que aprenda cosas nuevas, to learn new things, to learn new things, Dios, God, God, la divinidad, divinity, divinity, la naturaleza, nature, nature, o como le, queramos llamar, or whatever we want to call it, or whatever we want to call it, sabiendo que el ser, knowing that the being, knowing that the being, no se llega a realizar, it is not carried out, it is not carried out, en una sola existencia física, in a single physical existence, in a single physical existence, le concede tantas vidas, grants him so many lives, grants him so many lives, como sean necesarias, as necessary, as necessary, para pasar al siguiente paso, to move to the next step, to move to the next step, al siguiente nivel, to the next level, to the next level, ahora recuerden, now remember, now remember, dos personas no nacen igualdad de condiciones, to people are not born equal, to people are not born equal, uno, nace hombre, one is born a man, otro nace mujer, another is born a woman, another is born a woman, todavía las oportunidades, still the opportunities, still the opportunities, no son las mismas, they are not the same, they are not the same, para unos que para otros, for some men for others, for some men for others, unos nacen pobres, some are born poor, some are born poor, otros nacen ricos, others are born rich, others are born rich, unos nacen sanos, some are born healthy, some are born healthy, otros enfermos, other patients, other patients, unos tienen todas las oportunidades en la vida, some have all the opportunities in life, Otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida. Y otros mueren tan pronto como nacieron. Uno tuvo una hermosa familia. Y otro o no la tuvo. Si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene. Tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto. Porque no le da. A todos la misma oportunidad. Pero Dios no es indiferente. Ni injusto. Sino que todos. Tendríamos que pasar. Por todas las sentencias humanas. Pero creciendo en conciencia. En una vida eres hombre. En una vida eres hombre. En otra mujer. En otra mujer. En una pobre. En otro rico. En una pobre. En otro rico. En una pobre. En otra rico. En una sana. En una sana. Otro enfermo. Otra persona enferma. ¿Para qué? Para que aprendamos. Para que aprendamos. A ser solidarios. Y compasivos unos con otros. Y compasivos unos con otros. And compassionate towards each other. Para que se cumplan. So that it is fulfilled. Esa máxima evangélica. That evangelical maxim. That evangelical maxim. Que dice. What does it say? Haz con otros. Do with others. Do with others. Como quisieras. As you would like. As you would like. Que hicieran contigo. What they did with you. What they did with you. No hagas a otro. Do not do to another. Do not do to another. Lo que no quieres. What you don't want. What you don't want. Que te hagan a ti. That they do to you. That they do to you. Si aquí. En Colombia. Yes, here in Colombia. Yes, here in Colombia. Y bueno. And well. And well. Estos países latinoamericanos. These Latin American countries. These Latin American countries. Se le enseñara al hombre. Manuel. Que si tú te pones. En el plan de ir violando. What if you were in the plan to rape. What if you were in the plan to rape. O de ir embarazando mujeres. Or getting women pregnant. Or getting women pregnant. En la próxima vida. In the next life. In the next life. Te van a embarazar a ti. They are going to get you pregnant. They are going to get you pregnant. Pues obviamente. Well obviously. Well obviously. Lo pensarías. You would think about it. 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 Gracias.